Bueno, a esta hora estamos con el profesor Hernán Torres. Profe, ¿cómo me le va? Bienvenido al Deportivo 920M. ¿Cómo ha estado? Bueno, he estado de forma, estoy el único de la USD y a todos los oyentes. Buenas tardes. Bueno, profe, ya se conoció al rival del Deportes Tolima para enfrentar en Copa Sudamericana. ¿Cómo recibió el grupo y cómo recibió usted que sea precisamente Unión La Calera de Chile, hoy por hoy el líder del fútbol chileno? Bueno, pues, como estábamos esperando, sabemos que debe quedar para coger, que hay que enfrentar para cogerlo con el mayor competencia de la contabilidad, más un equipo para vivir en el fútbol chileno, así que no va a ser fácil. Como otros tres internacionales, son dos partidos que el Deportivo va a seguir el punto para poder clasificar, así que muy atentos y muy predispestos para la competencia. Bueno, profe, estos partidos obviamente es tratar de cometer la menor equivocación posible y tratar de sacar un buen resultado en condición de visitante. ¿Queda satisfecho con el equipo que le tocó como rival? Bueno, igual Juan, usted sabe que uno no puede escoger los rivales, hubiera tocado con quien le ha tocado, pues, hay que trabajar y que tratar de luchar por nuestro objetivo, por nuestra meta, que es lo que el Deportivo de Chile más quiere es clasificarse en la otra fase, así que es un equipo que, pues, no reviste un gran nombre, pero en su campaña va a abrir el torneo, pues, de los partidos que llevan en el torneo, así que tiene que tener algo relevante, algo importante y es el equipo que tiene que tener un orden, un estilo de juego que tenemos que tratar de estudiar para poder enfrentarlo, así como usted dice. Entonces, ese partido, en esos partidos, en todos los partidos, está en cometer el menor número posible de errores, ¿no? Sí, señor. Profe, bueno, nada, lo dejo porque sé que va para concentración su mensaje para el hincha del Deportes Tolima. Aunque estamos trabajando, estamos luchando por los objetivos, así que, un paso a paso, parte de este partido, ahora comienza el otro objetivo de la Copa Centroamericana, el turno general, y como tal, Tolima va a hacer enfrentar todos los objetivos que tengan para el PP.